Ahí comenzamos a grabar y aquí se comparte la pantalla. Bien, a ver, ¿Cuáles son nuestros temas de hoy? Potenciómetro, LDR y LED RGB. Creo que los tres componentes ustedes ya los conocen porque ya los vimos en la primera parte, digamos, del del curso. Bueno, partimos con el famoso potenciómetro, que a algunos no les gustó la otra vez porque por los ejercicios que les puse. Bueno. Vamos a tratar de ver cómo regular la intensidad luminosa de un LED. Intensidad luminosa. Ahora, la pregunta es cómo yo regulo la luz emitida por un LED. ¿Alguien me podría decir cómo lo hago? ¿Podría servir, por ejemplo, si yo lo conecto? Porque se supone que lo que tengo que hacer es controlar la corriente, ¿No es cierto? Eso es lo que se llama. Controlar, si yo controla la corriente circulante por el LED, el LED va a iluminar más o va a iluminar menos, un poquito más, un poquito menos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿Podrías controlar la intensidad luminosa de un LED si lo conectas a un terminal digital del Arduino y haces un programa para atar efecto? ¿Alguien podría hacer algo así? ¿Alguien podría hacer algo así? Esa es la pregunta. ¿Alguien lo podría hacer? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, hay un chat ahí que está, apareció. Sí, pues, algunos de ustedes. Bueno. Maximiliano dice que puede, cree que puede. Bueno. Veamos qué pasa. No se puede. ¿Y por qué? Porque los terminales digitales del Arduino entregan niveles fijos, uno o cero. ¿Qué significa eso? Significa que la única opción que se tiene para controlar es darle la máxima intensidad, por supuesto, regulada por una resistencia, y apagarla, darle la mínima, que sería cero. No hay otra opción. Y aquí se está preguntando cómo regular la luz. Regular la luz emitida por un LED. Y aquí la única opción que tengo es como el interruptor, no más. Bueno. Por lo tanto, para poder tratar de hacer algo como lo que yo estoy pidiendo, es, la estrategia es la siguiente. Conectarlo a los cinco volts, en serie, en serie, con un potenciómetro. ¿Se acuerdan del potenciómetro? El potenciómetro es una resistencia variable, que tiene tres terminales, donde el terminal que está al medio, es el que permite que yo pueda usarlo como una resistencia así de, de tradicional, pero el terminal del medio y uno de los terminales extremos. No podemos usar los dos porque si uso los dos extremos, estoy tomando el valor total, y aunque trate de ajustar el valor de la resistencia, no va a pasar absolutamente nada. Bien. Práctica uno. Al tira nos vamos al, a la práctica, jóvenes. Miren. ¿Se recuerdan cómo funciona? Lo vimos en la clase de circuitos resistivos. ¿Se acuerdan de eso? Y yo hice una diferencia entre potenciómetro, potenciómetro y reóstato. ¿Se acuerdan? Que algunos murieron, parece, con una prueba que le hice. No me recuerdo, ya es el espacio. Ese es el potenciómetro. Ese es un potenciómetro tradicional. Ese es un potenciómetro, este, no lineal, o más bien dicho, tipo logarítmico. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace ese potenciómetro? Tiene un valor fijo que está determinado entre estos dos terminales, los dos extremos. Supóngase que sea 10 kilos, por dar un ejemplo. Y el punto intermedio es el que me permite que yo cuando haga, cuando gire esta, este eje, se fijan que es como una especie de, de tornillo así, con hilos, va a ser, va a definir un valor para la resistencia entre este y ese, y para la resistencia entre ese y ese. Obviamente que la suma de estos dos, de estas dos resistencias, no puede ser superior a la resistencia total. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí hay, en total hay 10, y aquí hay 4, kilómetros, por dar un ejemplo, los 6 kilos van a estar acá. Porque siempre, el total debe ser 10. Y así yo voy ajustando. Mientras por un lado voy aumentando la resistencia, el, por el otro lado va disminuyendo, no puede llegar lo, la, el valor de aquí, igual a este de acá, y con el máximo valor, imposible. En el TinkerCAD, ese es el símbolo del potenciómetro. Por lo tanto, ¿Cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar usando dos terminales. Así como acá. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a poner ahí en el, en una, en un protopoar. Ya. Entonces dice, usando TinkerCAD, arme el siguiente circuito para verificar el funcionamiento de un potenciómetro. Use un ohmmetro, un protopoar, y un potenciómetro de 800 ohm. Note que no hay Arduino. Porque si yo voy a medir resistencia, yo no puedo tener conectado ese circuito con energía. ¿De acuerdo? Armen eso, por favor. ¿Ok? Armen. Es eso. Tan simple como eso. ¿Entienden eso, no, chicos? No, 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 no. TinkerCAD, estimado Matías, deja el cocodrilo allá sepultado. ¿Saben cómo se hace eso, no? Acuérdense que el potenciómetro tiene que ser de 800 ohms. ¿Sí? ¿Alguien quiere mostrar su circuito al tiro? Yo lo compartemos, dejo de compartir y comparto, y comparten, me comparten la pantalla. Y sin miedo, por favor, si nadie lo va a criticar, si se han equivocado. ¿De acuerdo? Pero aquí yo quiero ir viendo si realmente lo están haciendo. ¿Quién dijo yo? No pillé el ómetro. ¿No pillaste el ómetro? Ya, les voy a mostrar dónde está el ómetro. Es el multímetro. El multímetro, justamente. Ese multímetro que yo pueda trabajar con corriente, con voltaje, con resistencia. Y después lo configuro. Eso es todo. Ya, ¿quién lo muestra entonces? ¿Quién, quién, ¿quién me dice? Yo voy a compartir. Chico, esto no tiene nota. Es para saber si están aprendiendo. Ya, voy a dejar de compartir, Maxi, para que tú compartas. Dale. Perfecto. ¿Cómo lo hiciste para que aparecieran los ohms? Esa es una manera. La otra forma es que allá a mano derecha, ahí hay un, eso, ahí están las, yo puedo también seleccionar ahí. Bien. Sugerencia, trabajen siempre con la protopoder. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ya. Y lo que quiero que ahora hagan, y eso está correcto, ¿lo ven? Es lo siguiente, y da 801. Ya, deja de compartir, por favor, Maximiliano. muy bien. Muchas gracias también. Vamos a compartir de nuevo. Quiero ahora, ya, ahí dice, mía, mientras mía su valor. Bueno, fíjense este otro. Quiero quedarme en ese otro, ese que está ahí. Y alguien que ya no sea Maximiliano, después muestra el, sus resultados. La idea es que con eso, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando tomo la resistencia de un par, digamos, perdón, el terminal central con un extremo, lo que ahí aparece es lo que le falta al, ¿no es cierto? O sea, en lo que ahí aparece y si tomo el otro, el otro par entre el, entre el medio y el otro extremo, ya, la suma tiene que darte el total. Ahora, ustedes dirán, oiga, profe, pero si ahí no da 801 como aparecía recién, como lo que me mostró Maximiliano. Claro, pero el que sucede es que es un problema de, de, de precisión, porque ahí estamos trabajando con enteros. Si lo trabajáramos con valores reales que no tienen la opción, ahí se vería, se vería la diferencia. Ya. A ver. El de la izquierda muestra muestra la resistencia de este terminal y este otro. Y el de la derecha muestra la resistencia de entre ese terminal y el otro extremo. La suma de los dos me tiene que dar el total. Bien. Ya. ¿Quién se anima a hacer el, el circuito ese? ¿Quién comparte? ¿Quién dijo yo? Si no, yo lo voy a empezar. No, Maximiliano, gracias, pero yo creo que otro, creo que otro lo manche. Muy amable. Ya, Nico de Moso, voy a, a dejar de compartir. Después, si no, no hay voluntarios, yo los voy a sacar y los voy a obligar. Y ahí sí que les voy a poner notas si no me, si no quieren hacerlo. Maximízalo un poquito. ¿Quién? ¿Puede aumentar el tamaño? El, eso mismo, ya. Ahí, si ustedes se fijan, muestra el primer, este, eh, digamos, el primer ómetro conectado entre las, entre el extremo izquierdo del, y el, el punto central. Ese es uno y el otro punto, el de izquierdo, el otro izquierdo. El de izquierdo. El que está en rojo. Ese mismo. Ahí está. Ya, y el otro muestra el central con el extremo derecho. A, 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 eso, mueve la, como estamos en simulación, ahí lo ven. Si lo pone el extremo máximo, para un lado, el otro tiene que dar cero. ¿Se fijan? Y nuevamente aparece el ochocientos uno, pero no, eh, ahí aparece de repente con valores decimales, eso es bien especial. Muy bien, este, Nicolás, puedes dejar de compartir. Bien, preguntas, hasta aquí, ¿Está claro eso? ¿No? Esperemos que sí. Sí. Viene el primer desafío, jóvenes. ¿En qué consiste el primer desafío? Dice, usando Tinkercat, arme el siguiente, el siguiente circuito. Ahí es como ayuda. Está compartiendo, profesor. ¿Perdón? No está compartiendo. Gracias. Ya, ahora sí. Usando Tinkercat, arme el siguiente circuito. Utiliza una protoboard y el Arduino. Como una ayuda, porque tienen que, energizarlo. Ahí está. Cinco volts, una resistencia de ciento cuarenta y seis ohm, un potenciómetro ochocientos y el LED, un LED amarillo, GND. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se pide? Ajuste el valor del potenciómetro, ajuste el valor del potenciómetro para regular la intensidad luminosa del LED. Determine la corriente necesaria para obtener máxima intensidad en el LED, pero sin hacer cálculos, solamente haciendo uso de los componentes del Tinkercat. Es decir, cuando armen el circuito, van a tener que buscar alguna manera de poder, de que sepan cuál es la corriente máxima posible. Porque eso es lo que se está pidiendo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿sabía usted que el LED del Tinkercat tiene una resistencia interna? Calcule su valor. Entonces, ahora, Carlita, habilita el desafío uno, por favor. ¿Tú me avisas? Sí, déjame un momento. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Esto, diez minutos, no más. Ok. Son ejercicios muy sencillos. Sí, va a ser en grupos. Y más encima, ah, los grupos, de veras. Sí, está listo. Ah, los tienes listos ya. Sí, así que ahí los separamos y les coloco el tiempo. Ah, quince minutos. Bueno, quince minutos ya, no más que eso. Ya. Entonces, ¿los separan nomás, profe? Sí, separan nomás. Ok. Ahí están. Ya, ya están los grupos, ya están todos, ¿no es cierto, Carlita? Sí, estaban todos. Ahí tienen que ir entrando nomás los chicos. Son grupos de cuatro. Hay algunos que ya están, están adentro. Oye, y era Lorenzo Vera, parece, es el chico, ¿no? El que puso ahí, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro Vera. Debe ser, yo creo. Lo dijo. Marcelo Pérez. Marcelo, Marcelo ha estado con problemas de internet. Pero se conectó, ¿no? Está ahí, no se ha cambiado de grupo nomás. Manchado. Entonces, esto fue a las diez cincuenta y cinco, a las once con diez minutos. Once con diez minutos. Y el Marcelo entró, ¿no? Sí, ya se fue. Ah, perfecto. Ya. Voy a dejar de grabar, o sea, de pausar. Sí, grabar. Ya. Ya. Vamos a los, a las LDR, resistencia sensible a la luz. Bien, inmediatamente una práctica. Vamos a cambiar el potenciómetro por una LDR. ¿Se acuerdan que le pusimos un potenciómetro, y que eventualmente con ese potenciómetro nosotros podríamos hacer un cambio? ¿Se acuerdan lo que es una LR? ¿Recuerdan cómo funciona? Bueno, si no se acuerdan, la LDR, como dice ahí, resistencia que es sensible a la luz, o dependiente. ¿En qué sentido? Que si hay una incidencia sobre esa resistencia especial, va a provocar que su, que su valor, si hay una luz, dije, perdón, una luz, una luz que incide sobre ella, va a provocar que la resistencia pueda reducirse, o aumentarse. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando yo estoy en oscuridad. Voy a tener la máxima resistencia. ¿Cuándo va a disminuir? Cuando tenga el sol, si se podría decir así, que sería lo máximo que podría ocurrir. Bueno, ese es el símbolo de una resistencia dependiente de la luz, o sensible a la luz. Esas son extremadamente económicas, pero creo que también se las comenté la otra vez. Extremadamente económicas, pero también extremadamente poco confiables en términos. Sí, no te preocupes. Por último, si no puedes hacer algún desafío, Jordi, lo haces después nomás, ok, solito. Bien, entonces estábamos en que yo les decía que esta vienen normalmente en módulos. Los módulos LDR curiosamente ya tampoco están están fabricándose. Me explico, miren, los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, hay. Estos son. Miren, así. Aquí todavía venden, pero si yo los trato de encargar a los chinos, no tienen. No tengo idea qué pasó. Sin embargo, lo que tienen ellos, y casi los regalan, digamos, son estos. Cuesta nueve noventa, estas cuestiones no cuestan ni cien pesos, ¿me entienden? Miren, ocho ochenta. Ahí vienen pack de diez. Tres mil cuatro noventa, o sea, trescientos cuarenta y nueve pesos. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué aparecieron estos módulos? Con toda esta circuitería, es para tratar de, de alguna manera, de estabilizar los cambios de, de valores resistidos en función de la luz. Eran demasiado sensibles, o son poco estables, etcétera. Pero igual funcionan. La gracia que tenemos, la gracia que tenemos nosotros, por el hecho de usar un, eh, un dispositivo, o un, el, no habían dicho el TinkerCAD, que nos permite simular esto, es que eso, como está hecho por software, no sé, no es, este, ¿cómo les podría decir? No tiene problemas esos que yo les digo, los problemas físicos reales. ¿De acuerdo? Así es que, asumamos eso. Créanme que, que, cuando hacíamos las prácticas en vivo, a veces pasaban muchas dificultades con elementos físicos, que no funcionaban como uno esperaba. ¿Me entienden? Porque a lo mejor en algún momento, ese componente lo usaron a algún grupo, y lo, y casi se lo echaron, o lo recalentaron, etcétera. Le hicieron pasar mucha corriente, y, y provocaron de que, se deterioraran. Y como iban quedando ahí, no va, entonces, bueno, pero es que, o sea, la simulación tiene, tiene ventaja y desventaja. Por un lado, ¿no es cierto? La desventaja podría decir, que, nosotros no estamos tocando las cosas, pero, la ventaja es que, por lo menos los componentes, funcionan, funcionan, y por lo tanto, todo debiera funcionar. Usted dirá, bueno, pero es que yo quiero hacer las cosas prácticas. Sí, pero resulta que a veces eso, involucra perder mucho tiempo. Y ahí es cuando algunos se empiezan a aburrir también, ¿y por qué? Que esta cuestión que no funciona, que por qué no, por qué no tienen una, unos componentes buenos, etcétera. Y ahí vienen los reclamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hacemos que, 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 que todos queden felices? Bueno. ¿Qué valores entrega la, la fotorresistencia? Como les dije, a mayor intensidad luminosa, mientras el foco se, 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 concentra en este lugar donde está ese, esa especie de, eh, filamento, la resistencia reduce su valor. Y lo vamos a hacer. Ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso? Bueno, ya les voy a mostrar. Viene la práctica número dos. Ese circuito que está ahí, ese circuito que está ahí. Tienen que construirlo, construyalo, por favor. Ármenlo, por favor. Cuando lo tengan listo, alguien me dice, yo lo tengo listo, profe. Note, este circuito, necesita Arduino, porque está con cinco volts. ¿De acuerdo? Necesito una resistencia a ciento cuarenta y seis, la LDR que, que está disponible ahí por, por el TinkerCat y un LED de cualquier color. Puede ser rojo, lo que sea. Ármenes el circuito. Y esto no va a necesitar, ojo, esto no va a necesitar programación. ¿Por qué? Porque simplemente lo que queremos ver es qué pasa con el LED cuando yo le aplico o le quito la luz a este dispositivo sensible de la luz. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el LED? Ese un poco. Ya, a ver, ármenlo rápido. Porque ya son las once veinte, quiero que terminemos esto por lo menos antes del, del, del desafío número dos. Y todavía falta un poquito. ¿Qué va a pasar? ¿Quién? Ah, este, voy a poner una pausa de nuevo para que no perdamos pausa. Y ahora sí, dígame. Tengo una duda, con esta que dice, ¿se puede hacer esto? De darle vuelta, para que se conecte al... Por supuesto, por supuesto. Porque así, cuando ustedes hacen un reporte, les sale un pedacito más chiquitito. Obvio. Por supuesto. Y MD es tierra, ¿no? O sea, estas dos también cuentan como tierra. Tierra. Esas dos son tierra, y la de abajo también. Pero si está más cerca, justamente darle vuelta, mejor todavía. ¿Quiere confirmar eso? Ya. Veamos qué viene a continuación. Voy a compartir ahora. Casi se me olvida. Y ahí hacemos la pausa, ¿ok? Déjenme terminar nomás esto, y de ahí hacemos la pausa. Ahí está el circuito. Ven, yo lo puse al revés. El Pascal dijo, mejor hacerlo, darlo vuelta. Bien. Ya vimos cómo simular el... Se hace clic sobre la DDR, que sí, ya lo saben. Ah, ya. Y viene de la práctica dos. Ahora que ya saben, fíjense, esto es lo mismo, están en la mía práctica. Mida la resistencia mínima, y máxima, de la LDR disponible. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo hacen para medir la resistencia mínima y máxima? ¿Cómo lo hacen para medir la resistencia mínima y máxima? Gran pregunta. ¿Alguien dice algo? A ver, ahí en el chat. Con un multímetro. y como yo voy a con un multímetro exactamente porque yo no porque no se necesita porque no se necesita energía simplemente lo único que yo voy a hacer mire les voy a mostrar aquí el creo que tengo la solución no sé ahí está mire la resistencia mínima que va a tener es cuando cuando esté completamente iluminado la resistencia máxima va a ser cuando esté en oscuridad a ver qué valor les salió no tengo idea cuáles son porque no creo que los puse qué valor les dio fíjense que ahí no hay arduino sin conexión ustedes dirán y cómo entonces es posible que se mida bueno porque sucede que los multímetros tienen internamente una un pequeño este una pequeña batería y está preparado el medidor para poder trabajar de esa manera pero yo no puedo medir con una con un en un circuito energizado a ver qué valor les dio cuál fue el mínimo cuál fue el máximo ciento ochenta quinientos seis dice Benja Contreras a ver alguien más que tenga los valores les dio algún valor distinto no se supone que el que el foto eh la fotorresistencia sin arduino sin arduino ciento ochenta kilos a ver ¿cuál es el máximo? ciento ochenta K ah ahí sí ya perfecto muy bien perfecto ya ahí están los dos yo pensé que no estaban no me acordaba ya si lo había hecho importante no olvide que al medir resistencia no puede tener conectada una fuente de voltaje ya lo hacemos a la vuelta dígame este Pascal ¿Puede dejar el dibujo un momento más? por supuesto por supuesto señor ahí está ya y ahora eh hacemos un break ¿dónde está el pausar? pausar bien ahora sí desafío número dos veamos de qué se trata usando TinkerCat arme arme el siguiente circuito miren que parecido no es igual pero parecido ¿qué tienen que hacer con ese circuito? bueno nótese que se usará la entrada análoga a cero para medir valores de la LDR proponga un programa para que muestre esos valores en el monitor serial simule la incidencia de una fuente luminosa y observe la respuesta debería ser similar a esto tienen que aparecer unos valores ahí cuando ustedes le ejecutan ¿no cierto? pero tienen que mostrar esos valores ya Carlita habilita el el desafío dos por favor ok al tiro abro los grupos y el desafío y los grupos también por supuesto jeje que les vaya bien ¿cómo se imprimía? ja 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 ah eh tienen ahí ustedes que conversarlo ¿cuánto tiempo? eh quince minutos veamos primero cómo están los quince minutos una hora no imposible este puede que les cueste un poco al principio ojo puede que les cueste pero después lo van a poder hacer o sea vayan haciendo probando ensayo y error a ver si pueden lograrlo ok hasta la una no ya estamos estamos listos y los grupos ¿estamos listos? empiecen a entrar por favor Felipe Córdoba parece que llegó recién no 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 está en el grupo uno ¿está en el grupo uno Felipe? se lo acabo de mover ahí sí ahí me llegó bien ah Carlita otra cosa no olvides después de enviarme la lista ah sí 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 lo tengo hay un chico que va se va a ir un poco antes así que hay que fijarse que también está incluido que es el el ¿cómo se llama? con Y Jordi Jordi faltaron seis sí Nicolás Araneda Ángelo Barrientos Benjamín Crisosto Sebastián Domínguez Aníbal Larena y Bastián Álvarez bueno Bastián Álvarez Aníbal Larena no no han venido nunca 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 ya el Crisosto yo no sé qué le pasa a este chico irá a renunciar pero porque él va a las clases de de programa por lo menos voy a entrar a una a unas a un grupo ¿ok? Profe deje de grabar aprovechando ¿ah? dejé de grabar dejó de grabar tienes razón se me había olvidado pausa la sesión ya todavía nos queda trabajo son las doce con nueve vamos al RGB a los LED RGB esto Calita me hace acordar algo que tú no viste conmigo sí pero lo has visto con con el con mi colega Cristóbal modelos cromáticos me hace acordar los tiempos que yo hacía computación gráfica ¿profe? ¿sí? ¿puedo mostrar cómo se hacía el código para que se mostrase en el monitor? Carlita ¿tú qué vas a decirle? ¿qué le vas a responder? es que hay chicos que podían entregar los desafíos para y tienen plazos hasta máximo el domingo o sea si quieren así como revisarlo entonces nos podemos dar la solución hasta la próxima semana me pregunto el lunes yo te la doy como el profe está grabando queda todo grabado queda todo grabado pregúntame el lunes Pascal ¿ok? ok no hay problema ya modelos cromáticos ¿de qué se trata? bueno aquí a ver fíjense este es el RGB que ustedes lo conocen probablemente así por los televisores por los por los este distintos las pantallas los monitores es un modelo que permite que el color generado es como dice ahí producto de una mezcla de tres colores primarios aditivos no aditivos aditivos ¿qué significa que sea aditivo? cuando ustedes estudiaron estudiaron en el colegio supongo que algo se acordarán ¿no es cierto? ¿no? cuando hacían dibujos cuando hacían dibujos y y le decían pinten con los lápizitos de palo estos de colores ¿nunca hicieron dibujaron ni pintaron con esos lápices? ¿nunca hicieron un dibujito? ¿nunca pintaron con esos con esos lápices? ¿cuál es el lápiz? los lápices de colores ah sí de palo sí ah ya ah sí bueno y cuando generaban un color ¿cómo lo generaban? ¿cómo lo hacían? robaron una caja toda la semana no pero eso pensémoslo en otra cosa o sea imaginemos que los tenían y no se los robaban ya la pregunta es si ustedes comparan si ustedes comparan eso que hacían en el colegio con este sistema RGB ¿es lo mismo o no es lo mismo? no sin témpera esa es la pregunta esa es la pregunta ¿cómo? 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 nuevamente yo quiero generar un color cuando ustedes estaban en el colegio y querían pintar tenían probablemente doce lápices ¿de acuerdo? algunos más los más cuicos probablemente tenían veinticuatro colores ya pero no importa pero siempre había algún color que no existía de la de la lista de la lista digamos de la cajita de lápices de colores ¿cómo generaban ese color que no existía? mezclando o sea pintando un color encima del otro exactamente con un color encima del otro ya y este sistema que habla aquí del RGB ¿es lo mismo o no es lo mismo? esa es la pregunta esa es la gran pregunta no es lo mismo porque esto funciona con luz funciona con luz pero se hace el mismo modelo de colores o sea no porque yo me acuerdo que que o sea los colores en base para mezclar tempras y cosas y no es lo mismo que los colores en base de la mezcla de luces claro como dices hay mezcla rojo azul y verde y los bases de pintura rojo azul y amarillo ya bueno estamos bien justamente por ahí va y va bien sucede que se dice que son aditivos porque en realidad es emisión luminosa ¿qué significa eso? que hay tres haces que se envían a través de un de un led en antiguamente eran unos cañones no siento que venían en los en los sistemas en los tubos rayos catódicos que eso ya no pasaron a la historia pero en la actualidad son normalmente son led uno rojo uno verde y uno azul ¿de acuerdo? y se le dice se dice aditivos porque porque se envían esos colores y lo que nosotros hacemos en nuestro ojo procesamos eso y lo procesamos de una manera que generamos internamente el color ¿de acuerdo? porque son siempre tres haces si ustedes ven aquí en esta figura hay colores por ejemplo que son estas combinaciones y eventualmente si el color la intensidad es la misma en rojo en verde rojo en verde y en azul nosotros podemos generar el color blanco emitir un color blanco o por lo menos visualizar un color blanco ustedes de hecho a diferencia y lo que dijo Pascal está correcto existe otro sistema otro modelo que está basado en un color cian que es como un como un celeste un azul celeste el magenta que es como un rojo un poquito más distinto y el amarillo aquí a eso se llaman a esos tres colores se le llaman primarios sustractivos y ustedes dirán ¿y cuál? ¿por qué? porque sucede cuando ustedes usan el cuando ustedes usan el el lápiz o la tiempera ustedes van a generar un color ¿cierto? lo normalmente lo hacen sobre una superficie blanca una hoja en blanco una hoja blanca o el pintor que va a su casa supóngase que contratan a un pintor la mayor parte de la gente lo hace su propia compra el tarro de pintura se lo lleva a su casa y pinta bueno ese es un sustractivo ¿y por qué es sustractivo y no es aditivo? porque sucede que allí lo que se está haciendo es provocando un efecto diferente al anterior ahí no hay luces ahí lo que estamos diciendo es el haz las luces del 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 medio ambiente del entorno puede ser la luz solar puede ser una luz propia que tengamos en nuestra pieza son las que inciden sobre sobre esa superficie que ha sido pintada y si ustedes se dan cuenta porque yo creo que se han dado cuenta de que cuando se apagan todas las luces ¿qué color ven en la en la muralla? se apagan todas las luces ¿qué color ven? ¿qué color ven? si le apagan todas las luces negro pues negro negro no nada de arcoíde aquí ¿ya? negro ¿y por qué? porque resulta que se dice que es sustractivo porque cuando uno tiene una fuente luminosa esa fuente luminosa incide sobre sobre una superficie y debido a los pigmentos que son filtros en realidad se absorbe parte de de esa energía de esas longitudes de onda y se reflejan algunas y lo que yo veo es el reflejo ¿de acuerdo? ahí no hay luz en cambio ustedes pueden tener su todas las luces apagadas y tienen un monitor RGB el motor el monitor RGB no está apagado no se apaga no se ve negro porque está emitiendo sin embargo todas sus 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 murallas están oscuras y es más ustedes van a depender de la fuente luminosa que tengan del color ¿ya? van a ver probablemente durante el día si le da la luz del sol van a ver un color si están en la tarde van a ver otro color si están cerca de la noche van a ver otro color me van siguiendo eso es es sustractivo cuando ustedes pintaban con lápices algunos que pintaron otros que trabajaban en témpera lo que estaban haciendo es generar una especie de filtro que hacía que la luz de ese momento que incidía porque una fuente luminosa que está por todos lados llega la luz puede ser de afuera de la ventana de una ampolleta una lámpara etc todo eso inciden sobre alguna parte y ustedes van a ver ahí que el color que se refleja va a ser distinto dependiendo de dependiendo de cuánta fuente luminosa yo voy a tener de acuerdo a eso se le llaman colores sustractivos y por otro lado observen la figura cuando todos los colores inciden los tres inciden con la misma proporción lo que yo veo es negro así es como se genera de acuerdo estos modelos en general lo que hacen se forma en realidad es un modelo de cuatro capas por si acaso el cian magenta el amarillo y también el negro lo ponen así separado de acuerdo pero por darle una una para darle una visión mucho más sencilla lo pongo así como como tres de acuerdo y si ustedes ven a diferencia del primero cuando se juntan los tres aquí se ve blanco y aquí en cambio se ve negro no no eso que tú pones ahí matías tiene que ver con normalmente con emisión emisión esto es absorción los la los colores sustractivos se está absorbiéndolos los colores aditivos están emitiéndolos y si yo pongo dos cincuenta y cinco y dos cincuenta y cinco y dos cincuenta y cinco voy a tener el blanco porque es una emisión justamente si yo no tengo si yo no emito energía luminosa ni azul ni roja ni verde voy a tener el cero 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 que corresponde al negro de acuerdo pero eso es porque no se está emitiendo luz ¿quedó claro? si no lo sabían ahora lo saben ¿de acuerdo? uno uno de hecho yo me planteé alguna vez por qué si yo sabía que los colores primarios que me enseñaron en el colegio eran este como el celeste este como una especie de morado y este amarillo ¿por qué? ¿por qué? este cuando llegué aquí a la universidad y empecé a trabajar en computación gráfica me dijeron que los que los colores primarios eran el rojo el verde y el azul entonces son cosas distintas el rojo el verde el azul corresponde RGB es un modelo que parte de emisión de luz el cian magenta y el amarillo es un modelo donde se absorbe luz y yo veo lo que es lo que lo que se lo que se refleja nada más porque no tienen por qué saberlo los profesores tampoco de colegio no lo saben no lo saben sí bueno hay un montón de opciones sí pero el verdadero es ese bueno siguiendo eso ahora nos vamos al LED RGB obviamente que usa tres diodos emisores por eso que es por eso que es es un este es el RGB porque emite luz un diodo de color rojo un diodo de color verde ahí me faltó un green me faltó una E ahí ya y la combinación permite generar prácticamente toda la gama de colores del espectro visible casi toda porque eso va a depender de cuánto es la posibilidad de discriminación o cuánto acuérdense que todo esto se trabaja en función de 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 niveles binarios de acuerdo si yo tengo por ejemplo nueve bit voy a tener tres bit para el rojo tres bit para el verde tres bit para el amarillo para el azul rojo verde azul ya pero si tengo este cuatro bit para cada uno voy a tener doce voy a tener una una mayor discriminación en la emisión voy a tener distintos niveles de colores me van siguiendo bueno el encapsulado de un LED RGB es muy parecido al LED es igual digamos así pero tiene tiene en vez de tener los tres los tres perdón en vez de tener los dos terminales que tiene el tradicional LED tiene cuatro terminales uno que es hay un pin común y tres para cada color ok no obviamente lo que dice ahí hay hay cosas que nosotros no podemos distinguir no se puede o sea incluso depende también incluso de su capacidad de discriminación algunos son pueden distinguir otros no tanto de acuerdo pero pero este digamos hay límites que son propios de naturales que son por el ojo no más bueno el LED que yo les voy a mostrar aquí es de ánodo común el primero que les voy a mostrar y ese es muy poco frecuente de hecho nosotros no tenemos ninguno en nuestro instituto ese si ustedes se fijan aquí lo voy a poner más grande ánodo común porque juntan los tres y aquí aplica un potencial y va a depender de lo que hay aquí de la resistencia la calibración que tenga es cuánta energía luminosa va a salir de cada uno de ellos pero este no es el más común me van siguiendo ah otra cosa cuando ustedes ponen así frente a frente un LED RGB siempre se fijan en un terminal que es el más largo ese terminal más largo es el terminal común y siempre se ubica de modo tal de que quede más hacia la izquierda que a la derecha y con eso saben de que el el primer este el primer pin que aparece aquí el terminal este va asociado al LED rojo el que sigue después del de la del común es el verde y terminamos con el azul ¿de acuerdo? eso es lo único que necesitan saber ya se me están yendo algunos para eso me voy a apurar bueno el que existe y tenemos cualquier cantidad es el decátodo común ese y aquí yo puedo esto manejar estos colores usando en un principio vamos a usar en un principio vamos a usar los puertos digitales los tradicionales y después en la próxima clase vamos a usar lo que se conoce como un sistema de modulación por ancho de pulso que va a permitir que estos niveles puedan cambiar es decir podamos lograr diferencias de colores que no son posibles con los sistemas digital con el cero y el uno ¿de acuerdo? Profe pregunten ¿qué le da la pigmentación al LED? ¿qué le da la pigmentación al LED? lo que pasa es que el LED está fabricado con un material que tiene la capacidad de que cuando se si pues tiene una ese material tiene una determinada longitud de onda que cuando se excita cuando se le envía una corriente por esa por ese material eso libera fotones y ese fotones hay un montón de cosas o sea de de materiales hay muchos materiales distintos incluso entre rojos y rojos no son todos iguales ¿de acuerdo? bueno cuando circula la corriente ahí por efecto de calentamiento se liberan fácilmente los fotones y los fotones en sí son como partículas ¿no cierto? que emiten luz y por eso se genera ese esa digamos esa fuente luminosa y dependiendo del material que existe van a haber fotones de distintas longitudes de onda ¿de acuerdo? bueno el red el RGB el LED RGB también es de cátodo común la pregunta es ¿cómo lo saben? a ver díganme ustedes vayan ahí al TinkerCat busquen el RGB y me dicen ¿por qué es de cátodo común? a ver hay una sola un solo pin que se llama cátodo ¿perdón? hay un solo pin que está marcado cátodo cátodo hay un solo pin perfecto también lo dijo Maximiliana lo dijo ya es esto miren ahí está eso es de cátodo común no hay uno de ánodo común porque no se usa ¿de acuerdo? bueno vamos a la primera práctica proponga un circuito y el código correspondiente para el que el LED RGB del TinkerCat vaya cambiando cada un segundo de color rojo verde azul rojo verde azul ¿de acuerdo? solamente eso utilice para el pin rojo el el número 10 para el pin azul el pin 8 y el para el verde el 7 no olviden la resistencia el pin cátodo del RGB debe ir a tierra ya traten de hacer el circuito eso sí hagan un circuito que conecte ponen ustedes no olviden la resistencia lo ponen ahí en el este ¿cómo se llama? en el protoboard resistencia de 220 ohms suficiente para cada uno y lo energizan lo energizan usando los terminales digitales el terminal 10 el terminal 8 y el terminal 7 rojo verde y después el azul ¿ya? y de ahí tienen que hacer un código un programa para que se vayan encendiendo así se 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 prende primero de color rojo a continuación verde sin ningún tiempo de espera y luego el azul cada un segundo ¿ok? a ver quiero ver quiero ver cómo lo hace ya pero primero construyen el circuito no 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 las salidas del 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 arduino son las salidas 10 que van con el con el con el terminal rojo la salida 8 que va con el terminal verde y perdón azul y el y el 7 para el verde nada de 5 volts es que si tienen 5 volts no se puede programar porque va a ser fijo en cambio si ustedes quieren hacer cambios tienen que 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 programar hacer un programa que maneje las los niveles de los de los terminales 10 8 y 7 ¿ok? esa es la idea ya a ver trabajen y me avisan yo vengo enseguida 10 10 10 12 13 18 16 18 19 20 20 Gracias. De doscientos veinte, OMS, no quiero, porque si no, no se hacen de nada. ¿Alguien lo hizo ya? Profe, le quería preguntar, ya lo hice, pero me pasa que los colores se mezclan entre transiciones, y no sé si es como que el Tinkercad, entre comillas, va lento, o... No, no, no pueden mezclarse, o sea, no pueden... Como que en la transición, primero pongo el que estaba prendido en low, y después el que tengo que prender en high, como en ese orden en el código. Cuando se apaga uno, se prende el otro, al tiro. Sí, pero insisto en que puede ser como una versión de la pantalla y de la simulación, no, pero como que se ve, onda, medio morado, y no sé. No, debiera verse así, este, como que está, como que se está demorando mucho, y eso es todo. Sí. A ver, si quieres se lo puedo mostrar. A lo mejor puede ser problema del, como esto es por web, puede ser tu señal, no lo sé. Pero miren, vamos a ver, ¿quién más responde? Sebastián Marín, levanta la mano, dígame. Lo tengo listo. Lo tiene listo. A ver, vamos a mostrarlo, voy a dejar de compartir. Ya, dele. A ver, yo ahí les voy a mostrar el mío, para que ustedes lo vean. ¿Se ve? A ver. Está simulado, con el código. Ya, sugerencia, Sebastián, ese, el cátodo. Ah, ya lo tienes listo. Lo tengo listo, es que me falta el cátodo. Sí, sí, el cátodo, unirlo con la tierra, y listo. Ya, es rojo, verde, azul, le pusiste rojo, azul y verde. Ah, bueno, en orden, pero funciona. Está listo, el cátodo siempre es bueno, cuando es común, ponle color negro, ¿ok? Ah, ya. Pero es algo perfecto. Ya. Está muy bien. Está todo el orden, pero es porque está apurado, hacelo rápido. Ya. Pero está bien, está muy bien. Ya les voy a mostrar ahora, voy a compartir la pantalla. Ah, este, espérense un poquito, creo que... Quiero ver si estaba grabando o no. No, estaba... Ahora sí. Bien, miren la solución. Que tengo yo. Primero, el circuito. Ustedes van a ver que no hay ninguna diferencia con la que tiene el... El... El seba. Lo mismo. ¿Se fijaron? Yo siempre uso estos espacios de repente para no cambiar la posición de las resistencias, que no tendría que ponerlas de lado, ¿ok? Entonces, el rojo, el azul, el pin 8, y el verde, pin 7. Y el cátodo, que es este, lo saco por acá atrás. Lo que pasa es que no se ve, pero está ahí. Y de ahí lo llevo a la tierra, y de ahí lo llevo a la tierra, y esta es la tierra que aparece acá. Y bien. Lo que debe hacer el código, observen ustedes, eso lo hizo muy bien el Sebastián. Yo hice un video aquí. Un video que hice. De esta vez, observen, miren. Rojo, verde, azul. Azul. Rojo, verde, azul. Ahí también hay una variación, ¿se fijaron? Como que de repente pestañeaba. Y eso puede haber sido también por efecto del navegador. Bueno. Perdón, dígame. Profe, ¿se pone la resistencia en el cátodo? ¿Una resistencia en el cátodo? No es recomendable. ¿Por qué? Porque sucede que va a circular mucha corriente por cada uno de los ánodos. No es lo mismo. Como tener tres resistencias que tener una sola. Acuérdate que son tres señales que vienen desde el, ¿cómo se llama? Desde el arduino. Y todas tienen cierta cantidad de corriente, por supuesto, que no es muy grande, pero también podría provocar a veces un poquito más de problemas. ¿De acuerdo? Por efecto de que va a circular mucha corriente. La otra opción sería que ustedes pusieran una resistencia equivalente como a 660 ohm. ¿Me entiendes? Que serían las tres de dos veinte. O una de quinientos. Ahí pueden controlarlo con uno solo. Eso también se puede dar. Pero no es recomendable. ¿De acuerdo? Pero se puede. Se puede. Físicamente se puede. Lo hemos hecho también así. Bueno, el código, observen. Primero, aquí les voy a enseñar un poquito del lenguaje. Genero tres constantes. Una rojo, una verde, azul. Las tres enteras. Esto es para que vayan un poquito aprendiendo porque yo sé que ustedes lo están haciendo así un poco como lo hemos hecho hasta ahora. Y le asignamos los números. ¿Qué significa eso? Que esta constante de rojo yo la puedo usar ya de ahí en adelante y ya no va a cambiar más. Si es rojo, va a ser rojo. Si quiero cambiar algo, lo cambio aquí. ¿De acuerdo? Y después en el setup, fíjense, este es un pedacito del código todavía, parto yo con cero. O sea, lo esfuerzo a que parta con cero. Después ya no se da cuenta uno porque entra a la otra parte, al void loop. Y aquí parto con el rojo, lo mismo que hizo el Sebastián. Entonces, rojo, en alto, espero un segundo, baja el rojo, sube el verde. Espero un segundo, baja el verde, sube el azul. Baja el azul, ¿no es cierto? Y da la vuelta, ¿ok? Entonces, ¿qué están aprendiendo con eso? Que yo puedo usar constantes. Las constantes tengo que declararlas, ¿sí? Si van a ser de tipo entero, real, lo que sea, se declaran. Ustedes no pueden poner const rojo. Porque van a decir, oiga, quiero que es rojo. ¿Qué tipo de dato es? Es más, incluso ustedes pueden programar esto en el setup que se hace una sola vez y darle un tiempo para que el sistema se, en comillas, se establezca. ¿Qué significa eso? Que acá yo le puedo poner un delay, por ejemplo, de dos, tres segundos que va a haber una sola vez y después recién comienza. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los LED no no este reaccionan a la misma velocidad. Es teórico eso de que todos se van a encender al mismo momento. O se van a apagar al mismo momento. No da, no es, no es cierto. El hecho de que sean de distintos materiales ya significa que van a tener un tiempo de respuesta diferente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, pero, entonces también se puede hacer sin el silconst int? O sea, se podría hacer de otra manera. No, si se puede hacer el, 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 delante el, el Seba Marín lo puso. No, no, no es necesario hacer eso. Simplemente yo le pongo aquí el diez, el siete y el ocho. ¿Me entiendes? Solamente lo que estoy diciendo es que en, en un lenguaje como el C++ yo puedo también usar este tipo de cosas afuera. ¿Me entiendes? Eso, nada más. La idea es que esto le sirva para ir aprendiendo un poquito. No nos queda mucha materia de, 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 de Python. Bueno, todavía queda un poco. Queda, estamos, estamos terminando, terminamos con las interrupciones. El, el martes y pruebas. Eh, hoy día tienen ayudantía de interrupciones y de, hoy día, no, el martes, mañana. Tienen ayudantía de, de interrupciones y de, y de conjuntos. Y después lo que va a quedar a continuación vienen los eh, archivos. Manejo de archivos y vamos a finalizar con recursividad. Porque la tarea probablemente venga relacionada con eso. Bueno. Es la tarea progresa. Nada aquí con esto. Avanzamos. ¿Alguna duda adicional? ¿Puedo dar dos minutitos más para comentarlo? Sí. ¿Te lo digo? Sí. Ja, 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 ja. Le hizo explosión. Ja, 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 ja. Dale, Jordi, tranquilo. Vaya nomás. Profe, para comentar en si mamás es con dos slashes, ¿cierto? Así es. Vaya, vale, gracias. Ese es un comentario. También puede ser slash asterisco y después terminar y eso para poner varias, varias líneas y terminamos con asterisco slash. ¿Ok? Esa es la otra forma. Que en Python es tres veces el 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 símbolo este de comillas y terminar también con tres veces el símbolo de comillas. Es lo mismo. ¿Estamos? Me avisa Pascal, parece que fue el que me pidió un poquito de tiempo. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Seguimos. Ah, desafío número tres. Miren qué desafío más interesante. Propongo un circuito simple para controlar la intensidad del LED rojo que en este caso va a ser el pin diez del Arduino mediante vamos a controlar la intensidad mediante el LDR dejando los demás conectados a los pines ocho y siete. Solamente yo quiero que con el RGB voy a ir controlando los niveles del rojo del LDR aquí no voy a usar un un LED común tengo que usar LDR y crear un programa para realizar lo anterior mientras cambia el nivel de luz u oscuridad del LDR vea su efecto en el RGB después lo mismo para el LED verde y lo mismo para el LED azul ahora Carlita puede habilitar el sí, profe y ahí lo que les dice es que este este circuito lo tienen que pegar como siempre y el código lo tienen que enviar con un nombre específico que aparece ahí eso es todo quedan hasta la una y tienen hasta la una no tienen de hacerlo ahora pero ya miren chiquis 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 idealmente es que lo puedan hacer ahora y ahí no van a tener tarea para lo que es el fin de semana pero si quieren enviarlos para el domingo envíenmelo pero ojalá que trabaje todo su grupo si quieren también pueden hacer la corrección de los otros anteriores pero ahí ahí voy a ver si es que ando de buena de buena a Nutella no depende como se levante depende cuánta gente depende de cuánta gente lo envié o sea no sé eh ustedes creen que les fue bien en los desafíos acá en clase o sienten que necesitaron más tiempo o sienten que lo enviaron pero están todos malos o hay algún grupo que esté confiado de lo que envió eso que dijo que por lo que dijo la calita yo no lo tenía contemplado pero si ya lo dijo yo lo respeto sí pues depende de momento malo depende de mucho chiquillo entonces por eso si quieren me lo pueden ver hasta el domingo pero me gustan los chocolates eso nada mentira pero igual intenten intenten hacer algo ahora porfa intenten hacer algo por último preguntan claro en el grupo ya entran a los grupos y empiecen a trabajar cualquier cosa nos llevan no se se deja hasta el domingo dependiendo de lo que pase ahora dependiendo de lo que pase ahora o trabajen ahora profe yo tengo una duda a ver en el anterior que hicimos creo que casi prácticamente copié y pegué lo que tú tenías pero como que explota y guarda los colores algo raro no entiendo por qué ¿cómo? ¿cómo no te entendí lo último? que lo hice pero como que explota y como que pero igual lanza los colores como raro no sé por qué ¿hizo explosión? ajá no tengo idea qué raro qué raro ¿puedo compartir un ratito? para ver sí voy a dejar de compartir ya dale nomás profe deje de grabar sí voy a dejar de grabar no pero primero antes de dejar de grabar voy a ver qué pasa con esto con este código rojo ya tierra eso está bien veamos el no veo nada mira esto pasa a ver pero aquí deja pone el cursor encima pone el cursor encima ¿aquí? sí debido el LED green está conducido por 64.1 miliamperes el verde a ver la única ¿será algo de los valores de la resistencia? pero es que son igual los 20 quedan bien yo creo que ¿sabés lo que tenés que hacer? cerrar el programa y entrar como aquí ha grabado lo cerraste y lo abriste ¿no? porque no puede ser entonces esto está bien pero como está bien está bien sí ya creo que otra persona igual le pasaba ¿ah? creo que otra persona que estaba por ahí igual le pasó creo también sí por ahí escuché que exactamente lo mismo por el chat creo que lo dijo pero le diste F5 a la página a ver lo voy a hacer todo esto queda guardadito sí queda guardadito qué raro a ver dale otra vez a ver ¿será por esto? ¿ah? ¿no será por esto? que están como en el incorrecto ah es el azul tiene razón claro pero no debería ser ¿ah? ¿sabés para enviarle color al cable nomás? no, no, no pero o sea sí se cambia color al cable pero también tiene que programarlo distinto a ver lo voy a cambiar por si no, no eso no tiene nada que ver pero ahí está lo tengo ¿movió también? no ¿no murió? no, sí murió ah, murió también entonces ya algo malo con ese mira yo quiero cierra a ver el código espérate un poquito 10 7 y 8 eso está bien viene el setup este ehm espérate no sí, están bien los azul lo apaga todo yo no le veo ni una diferencia ni una diferencia ya voy a dejar de grabar yo creo que ¿sabés lo que tienes que hacer Branco? yo yo creo que cierres el programa y lo inicies de nuevo o sea como pincha en el en el logo del Tinker que aparece acá arriba pincha ahí ya ahora anda ya mano derecha donde está tu la figurita esa y ponle salir ¿acá? ahí ¿cerrar sesión? recesión trata de entrar de nuevo y ve qué pasa si no te sugería hacerlo de nuevo aunque sea repetición pero puede que a lo mejor haya quedado algo raro y en el momento yo lo voy a dejar porque tengo que ver a un grupo que me está pidiendo ayuda ¿qué pasó? ¿qué pasó? dígame estamos confundidos de por qué tendría que tener códigos distintos ¿por qué tendría que tener qué? códigos distintos como para poner la LDR en el rojo verde y azul ah porque mira inicia la simulación ¿qué color es ese? amarillo yo quiero que aparezca verde no, 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 no no, no es que no está no está entendiendo el enunciado ¿ya? que solo controle la intensidad del LED rojo los otros no por eso que tiene que ser por programa los otros no tienen que tener señal conectada ¿me entiendes? si tú estás poniendo en tu código mira ¿hay que sentarlos para luego? ¿hay que sentarlos para luego? ¿hay que sentarlos para luego? hay que poner los otros aquí esos tienen que partir todos tienen que partir si si va este ¿cuál es que estás tomando aquí como referencia? ¿el azul? sí ya entonces el rojo y el verde tienen que quedar en blanco y en el loop solamente poner que que lo pongan pero que le estoy dando el ejercicio es tan es sumamente sencillo es sumamente sencillo así seríamos ¿no? a ver a ver espérate un poquito que no veo bien sí pero falta que es que eso falta algo ahí el azul pero es que esto es una inicialización nomás y aquí quiero que se hace en el loop ¿qué tengo que tener? para que aparezca el azul ¿qué tengo que tener? esa es la pregunta pero no entiendo ¿por qué? es que si quiero que el azul la intensidad del azul cambie según como la luz por eso pero primero no hay nada que hacer con el loop ya pues ejecuta eso ya pincha ahora ahí avanza ahí está ¿qué es lo que tengo que tener? por eso no hay loop allá no hay nada perfecto ah ok antes lo que pasa es que no es tan claro el color azul pero funciona ¿de acuerdo? y los otros son iguales tan sin ¿ok? ya veo ok vale yo ah estaba esperando yo voy a salir de esta sala y a ver si hay otro que me está ¿terminaron ya? ¿felipe cristian y joaquín están listos? no profe lo van a hacer el fin de semana ah lo van a hacer el fin de semana bueno ya oiga ¿y la Carlita? ¿dónde está? no sé pensé que estaba acá no a lo mejor fue atender a ah pues iba a atender a un grupo porque yo estaba ahí tratando de estaba atendiendo un grupo y me llegó otro entonces a lo mejor la Carlita fue bueno está bien multitarea ¿le gustó la clase? interesante pero creo que me faltan repasar otras cosas bueno pues entonces aquí si me quedan venimos más chicos profe ¿y no eran cuatro? para si uno ya se fue ya ah el 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 Iván el Iván ya ok bueno pues que les vaya bien chao chao profe para guardar un archivo en ese mamá ¿se termina con punto hino? ok ¿cómo se deja? el punto hino lo que pasa a ver ¿por qué es un punto hino? porque sucede que estos archivos están preparados como para poder ser ejecutados en un arduino físico y el arduino físico está lo controla uno usando el ID ¿se acuerdan de eso? el programa ese que que uno usa del a ver te voy a compartir la pantalla espérate un poquito ¿dónde está? a ver espérense un poco yo la otra vez los mostré aquí está miren voy a compartir esto este es el programa que uno usa cuando uno programa en el este este es el software que uno usa cuando uno programa con los equipos físicos ¿ok? y esto le dice guardar como y acá se genera bueno aquí no dice nada pero se genera un archivo punto hino por si acá ¿ok? por eso que lo hacen así se supone que uno después arma el circuito y lo prueba ¿ok? voy a salir chicos porque voy a a ingresar a otra voy a salir de la de la compartición ¿ya? y voy a ver el el grupito este que está acá ¿qué le pasó? hola hola profe hola 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 profe cuente le quería preguntar es que nosotros lo hicimos rápido fue fue raro pero no sé si este está bien porque lo único que cambiamos aquí para cambiar la intensidad del let es cambiarle por ejemplo si este es el let rojo por ejemplo que está en el pin 10 como dice en el ejercicio simplemente cambiamos el código para cambiarlo o sea por ejemplo el 8 y no sabemos si es que eso lo que lo que pide el desafío pero ¿por qué lo ponen en 8 en bajo? pero se lo cambio si quiere no pero que la pregunta es ¿cuál es la razón? es que había es que lo había hecho del ejercicio anterior reciclé el 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 por eso no reparte el código pero igual funciona pero eso es lo que pide un profe eso es nuestra duda eso es lo que pide o sea ustedes hicieron algo que a mí no se me había ocurrido pero que también funciona ¿ya? pero hay que asegurar hay que asegurar que el resto pone el verde ¿eh? si en teoría funcional el verde 7 como me equivoqué 7 ahí ah cierto que también ya está ahí está repado repado ya ahí y me llama la atención algo es verdad no se nota mucho la intensidad pero bueno lo que pasa es que ¿qué pasa profesor? es que ustedes no están controlando el el pin correspondiente sino que lo están tomando de la salida y lo que yo estoy pidiendo era es que controlen el pin que pongan el 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 fotorrecitor antes ahí claro entre medio del rojo o entre medio del verde entre medio del pero por ejemplo así digamos pensándole este igual sirve ¿no? sí porque es tramposo eso vaya ya de acuerdo porque si ustedes lo ponen ahí no va a ser igual a eso es lo que voy yo no va a ser igual y yo creo que lo pongan ahí en la en el rojo después en el azul después en el verde o el verde y el azul está lo mismo claro entonces si bajamos por ejemplo dos lo bajamos al mínimo se va a mostrar el otro color ¿no? o sea no si está claro pero a lo que voy yo es que como está puesto ahí el fotorrecitor no es lo que se pedía se pedía que el fotorrecitor controlara ahí decía quede conect el LDR quede conectado a ¿me entiendes? ay 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 quede conectado a por lo tanto tienen que sacar eso de ahí tirar la línea directa a tierra como lo tenían antes y de ahí y poner el el LDR abrir el espacio primero para el caso del rojo después ponerlo azul después ponerlo en el verde control Z ah está la opción de también ahí arriba claro ya eso los dejo ya gracias profesor bueno ¿se fueron todos? ah ya finaliza va ¿qué pasó Nico? profe tenía una consulta espérate un poquito voy a voy a a dejar de de grabar ¿ok? dame un segundo ah tengo que dejar de ¿dónde queda la grabación? acá está vamos a vamos a